En horas nocturnas se vienen realizando las prácticas de la Selección Departamental de Béisbol para afrontar los Juegos Nacionales que inician el próximo 3 de noviembre en el Estadio 18 de Junio en la Ciudad de Montería. Lisandro de Ávila Prada, del Cuerpo Técnico, sobre el trabajo que realizan, esto manifestó. Venimos preparando el equipo para hacer una buena actuación en la Ciudad de Montería. La unión del grupo es lo primordial en este trabajo. Yo creo que el fuerte es la unión de los jugadores y yo creo que todos están metidos en el cuento de lo que es el torneo en la capital de Córdoba y nosotros vamos dispuestos a conseguir uno de los primeros lugares. Por razones de inscripción, no están todos los que son. Manifestó de Ávila pero se esperan alcanzar resultados positivos. Pues lastimosamente, ustedes que hemos tenido inconveniente porque este torneo, los jugadores tienen que estar inscritos. Han quedado algunos por fuera pero lastimosamente los que tenemos yo creo que pueden hacer el trabajo. El staff de Picheo está conformado por Dorian Castro quien ha indicado sobre el proceso de la preparación de caras a las justas. Bueno, muy bien hasta ahora en el momento. Se hicieron unos cuantos juegos, lo que fue respectivo a la final, donde estaban la mayoría que hacen parte de este equipo que va a la Ciudad de Montería a los Juegos Nacionales y creo que hasta ahora hay un buen balance de lo que es el equipo. Sobre el grupo, así conceptuó Castro, del ambiente en que se trabaja. Un grupo muy compacto, un grupo unido, digamos con un mismo objetivo que es clasificar y poder traer una medalla aquí al departamento. Como lanzador, así se define en el montículo. Piche sereno, responsable de mi trabajo y siempre con el optimismo de ganar y 100%. Pero ¿se puede esperar por parte de este grupo una medalla en las justas? Si se trabaja como equipo, si se trabaja con un fin, claro que todo es posible. La selección viajará los dos primeros días de noviembre a la capital cordobesa, sede de las justas deportivas nacionales.